El soldado profesional Oscar Eduardo Mendoza Ávila, natural del corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, es uno de los cuatro militares asesinados en la vereda La Pradera, norte de Santander, en hechos ocurridos este 31 de agosto, cuando apoyaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Los uniformados estaban adscritos al batallón de artillería número 2 La Popa, con sede en la capital del Cesar, y operaban en la zona del Catatumbo, agregados a la fuerza de tarea Vulcano del Ejército Nacional. El cadáver del joven de 26 años sería trasladado a Valledupar, de donde lo llevarían a Valencia de Jesús para darle sepultura en medio del dolor de sus familiares y amigos. Oscar Mendoza Ávila tenía tres años como soldado profesional. Primero prestó el servicio en el batallón de ingenieros, después entró a la escuela de soldados profesionales en Tolemaida, de ahí salió trasladado al batallón La Popa y fue donde lo agregaron al Catatumbo en la fuerza de tarea Vulcano, indicó un familiar del militar. Mendoza deja una hija de 10 meses de nacida. En la acción también perdieron la vida a los soldados profesionales Vicente Antonio Medrano Mejía, natural de Córdoba, y William Felipe Melchor Galindo, oriundo de Neiva, y el suboficial Cabo II, Elmer Mauricio Ortiz Flores, quienes se encontraban brindando seguridad a un helipuerto. Hoy fueron masacrados tres soldados y un suboficial y herido uno más en la vereda La Pradera, corregimiento de Luis Vero, municipio de Sardinata, norte de Santander, cuando realizaban operaciones contra el narcotráfico y tareas de erradicación. Este crimen atroz indigna, duele mucho y nos obliga a incrementar nuestras acciones en la lucha contra el narcotráfico. El mejor homenaje a sus familias, a quienes hacemos llegar nuestra solidaridad y acompañamiento, así como a sus compañeros, es seguir empeñados todos los días, con más fuerza, en el combate a quienes se lucran con el dinero sucio y criminal del narcotráfico.